Survival Cero de NIOT, un tratamiento nocturno en textura sérum para todo tipo de piel vegano, sin alcohol y sin siliconas, como a ti te gusta. Una fórmula avanzada de proteger la piel del daño ambiental mientras descansas profundamente. ¿Por qué por la noche? ¿Por qué un tratamiento nocturno? Porque es cuando la piel se repara del daño acumulado sufrido durante todo el día, entre su fase de restauración y reparación. En esta fase nocturna es cuando las células llegan a su máximo nivel de producción y reconstrucción del colágeno y la elastina, siendo en este momento cuando se vuelve más receptiva a cualquier tratamiento reparador como Survival Cero. Nos protege contra los radicales libres, la contaminación, el smog, que si no sabes lo que es, es la contaminación atmosférica típica que vemos en las grandes ciudades, esa niebla de humo denso que vemos muchas veces encima de todas las casas, también del estrés y contra la luz infrarroja y la azul, que la luz azul es la que recibimos a través de pantallas de dispositivos eléctricos. Su textura es muy liviana y su aroma encantador. Es importante destacar que aunque esté dentro de la línea de Survival de Niot, que es la línea que está destacada a la protección solar, este producto no lleva protección solar, solo debe utilizarse por la noche. También cabe destacar que al contener carotenoides puede causar alguna manchita en la ropa, así que hay que tenerlo en cuenta a la hora de su aplicación. Lo utilizaremos siempre, antes de cualquier hidratante o cualquier bálsamo. Ayuda a tu piel a sobrevivir al estresante ataque provocado por los estilos de vida modernos. ¿Te apuntas?